¡Nos estamos abriendo! ¡Nos estamos abriendo! ¡Nos estamos abriendo! ¡Nos estamos abriendo! ¡Habra de Dios! ¡Habra de Dios! ¡Quieres que se haga! ¡O es un esfuerzo de la ciudad! ¡Unafe, por favor de Dios! ¡Los vemos en el Start! ¡Sieguen que lo dulces! ¡Suega aquí y me avanza que no agregue! ¡Que no agregue lo real! ¡Eco que viene! ¡Como! ¡Como un diólogo! ¡Sami! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hello! ¡Go in the back! ¡Hello! ¡Sami! ¡Mamá! ¡Hola, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! 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 ¡No $! ¡Nレ, cuadro! ¡ア families! ¡Ó, Dios mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá¡¡MMkg! ¡Gracias! 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 No more! No more? No more. Vamos a ver el video. ¡Mamá! 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 ¡Nanú! ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Los disappointment! ¡Mamá! ¡Los島 trabajadores! ¡Los entonces se finding out cómo podemos ¡Mamá! ¡Los nutritiones! ¡Mamá! ית Veteranasск. Gracias.